¡Papá, papá! ¡Esta tarde! ¿Cuántos estudios todos ustedes que los encontramos no la une en la banca? ¡Canto a todo fue esta! ¡Canto! immer así o servieron los luchadores que van en vuelos a la polientiane me gusta los animales difíciles pero hay una cosa serenosa me ha agradado esto que pasó a mí me doy cuenta que a los grandes y que aún así tienen comprado uno un par de más ¿qué les parece si ustedes dos y nosotros dos hacemos una misma lucha pero caballera y nosotros estudia reconocernos reconocernos en camino de una empresa grande para hacer una cosa aquí en el grupo internacional de la Unión no venimos a ser de la Unión de la Unión en la Unión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!